Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Cuéntame. Bien, gracias a Dios. Descansada, bueno, como cuando descansas, además, y te das sueño igualita. Pero bueno, ya estamos arreglados un poquito. Dije, hoy no tengo muchas ganas de andarme quemando la piel, porque, no sé, como que siento mucha convenzón. Puede ser lo mismo que yo. Pero pues nos llaman las cremas y el protector. No, no creo. La cara no tengo mucho problema. Los brazos. Como que me arde, me quema. Está raro. No sé, como que nunca me había pasado. Pero bueno, me van echando bien espinas, sí. Es que traigo este traje de baño, pero me puse un show porque como vamos a estar caminando, no quiero estimarme. Ustedes me entienden. Las mujeres me entienden. Entonces traigo así, voy así. Vuelta, vuelta, vuelta. Uy, qué guapa. ¿Con show, sin show? Al rato vemos sin show. Al rato van a ver. Es que el día de hoy es el cumpleaños de mi madre. Happy birthday to you. En el día de May, y feliz cumpleaños a ti. Pero espero que siga cumpliendo muchísimos años más. Espero que el día de hoy se la pase muy bien. Es que el día de hoy tenemos planeado para ella ir a Isla Mujeres, estar ahí, disfrutar ahí, estar un rato con ella. Vamos a ver qué se nos llega a pegar, o si podemos hacer la sorpresa de este año. Pero... Vamos a tratar de buscar. Nos vamos a perder un ratito. ¿No ves que lo van a dar como músicos ahí? Exactamente. Para ver si vamos a encontrar el perro. Pues ya fue una mini sorpresa el día de ayer con el pastel. El mini pastel, ¿no? Sí. Pero bien amablecer. El mesero, la verdad. Sí. Digo que me voy a quitar la carne. Ya tú sabes, ¿verdad? También. Pero bueno, nos lo estamos pasando muy, muy bien. El día de ayer realmente no nos metimos a la playa. Solamente estuvimos ahí. Compramos algunas cositas el día de ayer para tener aquí en la casa, para desayunar, para la noche, que nos lleguen a tocar algo. También. Bien. Entonces, el plan de hoy es ir a Isla Mujeres. El plan de mañana es ir a Chichinitzá, agarrar un tour, para irnos para allá, para volver a ver una de las siete maravillas del mundo. Son siete, ¿verdad? Y nosotros la vimos una vez y fue increíble. O sea, es algo que puedes volver a ver, volver a ir a ver y no te cansas. Porque es impresionante la vista. Entonces, vamos a ir hoy a Isla y vamos a ver qué sorpresas hay. Que esperamos que sean bonitas, que sean gratas y lo más importante, que se pueda. Sí, así que yo creo que para ir viendo todo, que se vayan a los tres canales, ¿no? Sí, mire. Mi mamá está grabando. Magui está grabando. Estamos grabando los tres canales. Entonces, no se pierdan esos videos. Son diferentes perspectivas. Sí. Son diferentes visiones, son diferentes momentos. No crean que es lo mismo. No, realmente no lo es. Pero para que vayan al canal de mi carnal, se llama su canal. Yo creo que la mayoría de lo conocen. Está como Magui Vlogs. El canal de mi mamá está como Doña Berta y Familia. Y pues, ese es el de su servidor. Entonces, esperemos que les gusten los videos, que sean gratos para ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por todo el apoyo que nos han brindado. Dios me los bendiga. No me voy de así, realmente. Yo sé que están pensando. Y está bien greñuda. Yo sé. Es que apenas estamos empezando a arreglar. Apenas estamos empezando a arreglar. Hay un cuchillero también. El lugar aquí está... Muy hermoso. Precioso. Sí. La decoración. Yo sí, la verdad, recomiendo este lugar. Luego les voy a dejar todos los datos. Les voy a mostrar también. No está caro. Yo no lo sentí caro. Este, nosotros nos reservamos con muchísimo tiempo de anticipación. Yo creo que fueron como un día, casi seis meses. Así. Pero sí que nos dure. Sí, seis meses. Seis meses y los vuelos también. Entonces, sí, nos salió económico. Amables aquí, la verdad, todos muy amables. Sí. Muy, muy, mucha seguridad. También, este, hay dos filtros para entrar. Dos filtros de seguridad. Sí. Pero está bien bonita. Es que cuando gusten venir, Cancún los espera. Es que, vámonos. Vamos a seguir acomodando las cosas. Vamos a llevar mochila con ropa, este, otra ropa y sobre todo seca. Y quiero llevar otra mochila como para llevarme toallas y ponerle... Bueno, vamos a llevar una bolsa para meterle la ropa mojada. Sí, la ropa que ensuciemos, digamos así. Sí. ¿Por qué no nos queremos volver a subir por las escaleras? Son ocho pisos. Anoche, creo que grabó mi ma. Sí, creo que sí, ¿verdad? No sé, la verdad. Nos metimos a la alberca, no llevábamos toallas, no llevábamos traje de baño. Así nos metimos. Entonces, veníamos y dice estrictamente en el reglamento que no te tienes que subir al elevador mojado. Entonces, ahí vamos para arriba. Ocho pisos. Ocho pisos. Y luego alguien se le olvidan las llaves del departamento. Bueno, tú subiste diez. Y voy para abajo. Pero, este, dice y va, ¿qué tienen? ¿Los han venido? Yo me voy. Pero sí me lo pasé muy bien. Me lo he pasado muy bien. Este viaje ha sido, pues, completamente familiar. No sé qué haremos. Ustedes me entienden. O sea, no sé si me va a entender. Pero tal vez me entiendan, tal vez no. Pero yo sí me entendí. Vamos a ver. Vamos a ver qué. Vamos a ver. Pero, bueno. Nos vemos al ratito. Antes de, antes de terminar este cuarto, miren. No puede faltar. El intento. Y eso nunca faltó, ¿verdad? Dicemos ya que estamos aquí en la noche, pues, a jugar un rato. Ayer estoy jugando. Porque ayer, ayer prácticamente nada más la tarde. La pasamos aquí. Sí, descansamos. Estábamos bien cansados. Pero bien, bien cansados. Yo me acosté. Quedé dormida. Y tú estabas despierto, ¿no? Un rato y después te despertaste y me dormí yo. Ah, sí. Le digo a él, ah, pues, acuérdate de dormir. Y dice, no, no, me quiero dormir. Y me puse a andar checando comentarios, saludarlos. Cuando volteé a ver, bien dormido yo de. El que no se quería dormir. Pero, ¿descansaste? Sí. Es lo bueno, es lo importante. Porque el viaje de Toluca se estuvo cansado. Bien cansado. Pues, desde la una de la mañana no había dormido. Ah, pero yo les dije, vámonos en la tarde. Yo les dije, vámonos en la tarde. Nos quedamos en un hotel. Un hotel estaba a un kilómetro del aeropuerto. Le digo, nos podemos quedar ahí. Descansamos, nos levantamos a las cuatro de la mañana. Tienen cuatro o cinco de la mañana, qué sé yo. Y nos vamos. Y ellos, no, ya. Pero bueno. También ayer empezó a Chedrabe. Y me compré esa película. Está bonita. Y me compré otra, ¿verdad? Que la voy a usar mañana. Pero me quiero llevar un pantalón. Ok. Me quiero llevar un pantalón. Pero bueno. Ah, también mañana. Si grabamos el tour, nos van a llevar un cenote. Ok. Está bien bonito. Bueno, nos vemos al ratito. No, ya hay una puerta. Miren, vamos caminando. Perdón, se me estaba saliendo en el barrio. El barrio. ¿Te has saltado el pantalón? No, nunca dije esta. Sí, está cerrada. Te dije, te dije. Está cerrada. Está cerrada. Me llora de la carrera. Me llora de la belleza. Y no me lleva. Me llora de la balonada. Me llora de la vida. Y no me lleva. Me llora de la balonada. ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Vamos! No sé, pero se ve muy bonita ¡Vamos! ¡Vamos! si dijo mi mamá ya la abandonó mi papá y la dejó por allá y están tres por dos cien doscientos cien pero vamos a comer más hermanitas a mí me gustan las bolotas a mí me gusta el cambio y 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 sí vida como se está pasando la madrugada a la madrugada a las 6 6 50 ahora las 4 como se está pasando como se le está pasando a la madrugada no ¿Tienes tequila? ¿Tienes tequila? ¿Tienes tequila? ¿Ok, mi amigo? ¿Un minuto? ¿Tienes tequila? ¿No te gustó? ¿Te gustó? Creo que no le gustó No es como tequila, tequila Tiene una mezcla como mezcal Pero está bien suave ¿Sí? Sí No sé si no la dejen pasar en el avión Si no me llevan ¿Crees que la dejan pasar? No lo sé ¿Cuál se van a llevar, chicos? Es mezcal Depende de qué tamaño Mira, este huele menos ¿Qué? ¿Cofé? 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 ¿Está muy bueno? ¿Quieren probar el de mezcal? Sí, está muy bueno ¿Está muy bueno? 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 ¿Sí? ¿Sí? Este Siguacio les gana ¿Vamos para afuera? ¿Manda? El tequila El mezcal Son de 50 ml Ese es el problema Ay te va a morder tu Loco Ese es sin problema Ahora si quieres llevarte una botellita ya como de este tamaño Tiene que ser un certificado No, no me conviene Buscar un tequila Hay blancos Pero este El enoc Solo lo tengo en ese tamaño En los medianos De 250 ml Ups Te la van a tirar Si, te la van a tirar Hay que ser valiente Oh mira, estos son diferentes Agarra ese Don Cayo ¿Qué es? Es delicioso ¿Está buena de Paquito? Te pegó el olor Te pegó el olor Te pegó el olor amor ¿Te gustó? Si, estaba bueno Lástima que no tenían pequeños Si me quería llevar uno Pero miren Venen así chiquitos Que tal vez en el avión se nos dejó llevarlo Pero el que les gustó Es grande Está así No me van a dejar llevarlo Solamente podríamos llevarlo Pero si estuviéramos documentando Maletas Pero no lo estamos haciendo Entonces ese se les da ahí Pero miren Estamos ya aquí en Valladolid Está bien bonito Me gustó cuando otra vez que vinimos Está bien bonito ¿Verdad? Si ¿Verdad? Ah, ya no No lo voy a decir Lo del gringo Lo del gringo Pero no, es alemán Es alemán Es alemán Que me dice Es good Es good Pero me dio risa que le dices Como que Que te dicen Es good Y tú Good No, pero esta la voy a decir Pero bueno Vamos a cortar ¿Por qué? No, pero le hizo Le hizo chistoso Porque agarra Y se echa un shot de tequila Y les Ah, así yo La verdad Esto sí me dio rico El mezcal estaba muy fuerte Ahí Ya se está volando Y además Cuando veas ¿Te vas a comprar una? ¿Te vas a comprar una? Ok Disculpa, ¿Qué precio tienes? ¿El doscientos? ¿El doscientos militares? ¡Va aquí! ¡Va aquí! Mira este vestido, está bonito La tengo solo así Y también la tengo con tirante ¿Y cuál es el que tiene tirante? Sí Está bonito, tienes que admitirlo Mira, ¿ves? Qué bonito que está ¿Qué precio tiene? Oh, está acá Está blanco, está bien bonito ¿Qué cosa tiene? Disculpe ¿Pesos? Mira, normalmente una acela vende en la cocina Sí, esa está bonita Ok, este por favor ¿Cuál? Tengo masa ¿Cuánto vas a ser vestido? ¿Te compraste para llevar? No, es vestido ¿Cuánto vas a ser vestido? Bien Bien ¿Cuánto vas a estar? Vamos ¿Cuánto vas a estar? ¿Cuánto vas a estar? ¿Cuánto vas a estar? ¿Cuánto vas a estar? ¿Qué buscas? ¿Aquí no hay baños? ¿Los baños están llenos? ¿De la entrada? ¿No? ¿Está bien? ¿Ya me la contaron nada? ¿Los baños? ¿No? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? No hay baños Ajá ¿Cómo que salga? Aquí no, no quedó cepa Allá ¿Puedo ir al baño? Ya te vienes Pedernas Para cambiar los sonidos, siempre la I.A.R., mira, he hecho a mano, es con la I.A.R., soplando la I.A.R., mira, todo es hecho a mano. Este es el más caro, este es el pájaro que sale, esa mañana tiene tapas, no tapas, soplas, dice, cierras, mira, abro y cierro, y este es el pajarito, mira. ¿De dónde se me hacen? ¿Cómo quieres? Sí, me pillo un favorito. Rojo, ahora estamos bonitos, rojo o amarillo. ¿Marillo? Sí, yo creo que amarillo está muy bonito. ¿Con cuánto por los? ¡Se transformó el pollo! ¿Te queda bien, cuña? Nunca había estado en la guayabera. ¿Se ve bien? Nada más que me gusta como que los botones son muy chiquitos y como si se le atrapen. No, pero te queda muy bien. ¿Se ve bien? Mira. Miren, compramos dos, un jaguar y un pajarito para Justin. Sí. Porque a Justin le gusta andar así como haciendo desacidez. Vamos a ver la primera vez. Yo creo que sí le gusta. A mi mamá se me está cambiando. ¿A mi mamá anda? A mi mamá se me está cambiando. ¿Quieres cambiar también? Vamos a comprar dos pollo. Voy a comprar galletas. ¿Qué? Voy a comprar galletas. ¿Qué? Voy a comprar galletas. ¿Cómo estás? ¿Por qué no estás dando hambre? ¿Qué? ¿Por qué no estás tan feo? No es feo. ¿Qué compraste ahora? Me lo pregunto. ¡Ajá! Encantado. Me lo pregunto. 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 ¿Verdad? Vamos. Estamos despeinados porque nos metimos a bañar. Se noten. Ya en la playa y todo. Nos metimos a las carreras. Caminando. Y de mal humor los... Sí, 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 sí. Es que perdieron mucho tiempo allá en el primer parada que se ven. ¡Ándale! ¡Eso está bonito! ¡Eso sí está bonito! ¡Ah! ¿Quién les dice algo? No, las que me van a la cámara no se miran a ella. ¿Eh? Literalmente no es como que... Alárgale para adelante. O sea, la magnitud de lo grande, lo bonito que se mira en persona. ¿Verdad? ¿Te acuerdas la primerita vez que lo vimos? Como que... Que te... Roba la aliento. Increíble. Respiración. ¿Y vas a creer que hay turistas que se escogen en la serie? Sí, pero... Pero los fichan. La Lady... Los bajamientos. Sí, es que... Es falta de respeto. ¿Viste el video que hiciste viral de la Lady? Sí, de la señora. De la Lady... Pero antes sí dejaron. Sí, pero ya ves lo que decían... Que este... Que Arribas hacen maldades. ¿Qué opinas, Tamara? Está bonita. ¿Sí te gusta? Estoy tratando de descifrar cómo es que la hicieron. Y duría. Y experiencia que tuvo el ingeniero que diseñó esto o arquitecto lo que haya sido en su tiempo. ¿Qué opinas? ¿No crees que vamos sin huecas? 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 ¿Quién sabe? Pero... Imagínate... Se ve hermosísimo. Ah, no hay que dar aporte. Hay que estar allá allá. Sí. Pero acuérdate que hay también de estos allá en Guatemala. Y en otras áreas. Sí. Y este templo arriba está cerrado. De donde el papelito estaba abierto. Sí. Sí. Igualitas, ¿verdad? Sí. Sí, para que May y mi más son igualitas. Dos gotas de agua. Cristalinas y transparentes. Son nuestras almas. Tan iguales y tan diferentes. No somos tan diferentes. Dos gotas de agua. ¿Una foto con mis hijas? ¿Tú? May. Tú eres igual. May. ¿Pero te acuerdas que antes te enojabas cuando decían que tú y mi mamá parecían hermanas? Porque todavía es chiquita. Es que me decías muy vieja. ¿Cómo voy a decirle a una de 13 años que parece hermana de su mamá? Ahora ella es con Brianna. Ah, Brianna, dice lo mismo. Bueno, me desquita y me da risa. Sí. A ver, una foto, por favor. Una mamá. Espérate la primera. Ajá. Vuelve, bebe. Pero qué hermoso se mira. Si vemos la cámara no capta lo más grande y lo bonito que se ve. ¿ mnie? Sí. ¿Ves? Sí. ¿Ves? Nadie! Está bien. ¿Estoy escuchando cuando aplaudan, se escucha el pajarito arriba? una así y una parada para que se puede ser más a la mitad no y y ahora si ya se puede ir a gusto si ya amar en el secundario en el secundario en el secundario ah ya de los miren vamos a buscar un recuerdo para llevarle a mi suegra entonces estamos viendo que le vamos a llevar cuál es el de la mariposa está bien marido disculpe qué cosa tiene esa pero no lo hacemos es con mi hija los rebosos son estos están en pesos mexicanos 650 este es un súper reboso tengo otros colores bien la verdad en lo que cabe porque soy sincero si tienen la oportunidad de venir en carro y disfrutar ustedes mismos mejor que vengan en carro si tienen esa oportunidad porque la verdad el tour es muy confortable y todo pero es es que tengan limitando que están en correteando aquí 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 exactamente vas entrando tardas como 20 minutos en entrar y te dicen tienes una hora cuarenta minutos cuarenta los cuarenta minutos los despertices en entrar y sale también no se vayan con los primeros puestos los miran emocionados y se aprovechan de ustedes les digo porque nos pasó y más si vienen manejando dólares euros o alguna otra moneda que no sea mexicana y que los vean extranjeros se aprovechan de preferencia si vienen de Estados Unidos o de algún otro país traten de comprar siempre con peso mexicano es de preferencia y tratar de simular que son mexicanos wow hay unas que obviamente no no de ley no van a pasar a mis llamas de ley de ley pero algunos sí pero uno sí o sea pero seamos honestos hay veces que la misma raza se aprovecha al ver cómo habla al verlos a ustedes al escucharlos y pues uno se aprovecha pero de preferencia traten de pagar siempre con moneda mexicana les aseguro que no los van a robar tanto si a ti los van a robar pero no los van a robar Maggie me gusta con sus tigres a ver otra vez Maggie ah esta? ajá ah 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 engañ son sí hay un cuando ah ecge y bueno nosotros ya nos vamos ahí este a ver lleva esfuerzos para Nazra con Marimlese para mi suegrin para Saúl para Justin y la verdad queremos llevarle también a Chihis y a Branda Priéndame que hay bien me gusta que es directa y cuando la conozcas te va a caer mejor sí, yo estoy seguro entonces ya nos vamos nos vemos un ratito o si no nos vamos a salir de la mañana Chihis